Cuéntame Manuel, por favor, acaba de terminar la reunión en exclusiva por acá con nosotros desde Cántalo TV. Dame buenas noticias que tienes para decirle a todos esos cubanos que ansiosos están esperando para que ustedes salgan de la reunión y puedan contar qué fue lo que se habló ahí adentro. La buena noticia es que el líder de la minoría en el Congreso por los republicanos sabe lo que queremos y no queremos más palabras, queremos acción. Hay un compromiso emitido, esperemos que se cumple. Si no, pues nos sentiremos no solo abandonados, sino también traicionados. ¿Hubo un plazo? ¿Se habló de restablecer, o sea, ayudar con el Internet? Inmediato, ya tenemos que empezar a ver cómo se presiona a la administración Biden. Pero tenemos que empezar a ver, porque todo lo que dijimos se tiene que materializar, no puede quedar en palabras. ¿Han hablado algo específico de encontrarse en Washington, de reunirse en Washington? No, no, no. ¿Esta va a ser la única reunión que van a tener o van a tener otra? Acción. Nosotros podemos hacer muchas, pero ahora le toca a los políticos norteamericanos responderle a su votante. Acción. Acción inmediata. Acción inmediata. Y esperamos que suceda. Un placer por hablar conmigo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.